Todo está listo para que el próximo 23 de noviembre en punto de las 8 horas se lleve a cabo la trigésima tercera carrera atlética INSS Montialbán que organiza el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como ya es tradición, los atletas de alto rendimiento, juvenil, libre, máster, veteranos, silla de ruedas, otra discapacidad y trabajadores del INSS en ramas varonil y femenil acudirán a esta justa pedestre para completar los 10 kilómetros sobre asfalto y 2 kilómetros 190 metros de ruta ecológica para llegar a la meta la cual estará ubicada en la tumba 105 de la zona arqueológica de Montialbán. De esta manera, la carrera atlética INSS Montialbán 2014, que en esta ocasión llevará el nombre de Amelia Emiliana García García, tiene el objetivo primordial de propiciar la integración familiar así como fomentar la ocupación del tiempo libre en actividades saludables. Cabe señalar que en este evento, Amelia García García va a ser la tercera mujer en ser galardonada, asimismo se otorgará reconocimiento al mérito deportivo a la selección triki de basquetbol Los Niños Descalzos de la Montaña. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.